Buenos días, buenos días mis tamaleras, mis tamaleros y mis tamaleritos como están Pues aquí miren haciendo el almuerzo del día de hoy tengo aquí carne picada de res Es picada, no molida Tengo frijolitos cocidos también ya Y por aquí tengo un poquito de nopalitos Ejotes Y jitomate o tomate Esta carnita Anoche la lave muy bien Porque acuérdense que Los visteces o así La carne roja yo siempre la lavo Porque no me gusta Porque uno nunca sabe si se le cayó la carne al carnicero O que se yo Entonces este Yo la lavo muy bien Con agua limpia la cuago varias veces Hasta que ya se le quise la mayor parte de la sanguaca Bueno Entonces la dejé marinando con Ajo picado y cebolla Un ajito y dos pimientas gordas molidas Y entonces ahora pues ya La puse a freír aquí Y ahora le voy a agregar el tomate Para que se sofría también Suelta su sabor Entonces que esté Así Quiero de nuevo disculparme por no estar subiendo videos seguido Pero Ha estado haciendo mucho frío aquí Y a mi sinceramente me duelen mucho los huesos Este Hago lo que puedo Entonces Pero bueno Gracias a Dios por este día Ya saben como siempre Lo primero es agradecerle a Dios Por el nuevo día Y por todo lo que nos va a dar en el día Y nuestros alimentos Bueno Entonces aquí Ya se está sufriendo el jitomate Y este Ya que empieza a soltar su juguito Y su sabor Entonces le voy a agregar los demás ingredientes Que en este caso pues son los nopalitos Y aunque fíjense que Como ya están cocidos Pues bueno Yo creo que No pasa nada malo Si ya Le vacío aquí los dejotitos Yo guardo los trastecitos Que luego a veces este Compra uno algo en la tienda Y Y pues yo los reciclo ¿Verdad? Yo los utilizo así Para guardar sobrantes de De Alimentos Vegetales O fruta Entonces este O a veces cuando le doy Comida a alguien más Pues entonces Ahí se los doy Entonces bueno Miren ya está aquí Los nopalitos Los cejotitos Ya saben que yo hago todo chiquito Les digo que lo hago inconscientemente No sé por qué Pero bueno En fin Entonces Como ya tengo los frijoles Cocidos Este Le voy a agregar Los frijolitos Así este Enteros A mi hija le gustan así A mi hija le gusta esta carnita así Con frijolitos Con frijolitos Si no tuviera verduritas Le puedo poner este A veces le agrego pasta de sopa O fideos Y este Y a ella así le gusta Entonces este Le agrego caldito de los frijoles Y así los dejo hervir Bien, bien, bien Hasta que Ya se Se concentren los sabores De todos los ingredientes Este Y listo Y listo Ya tengo una salsita Verde De Tomatillo Con Con este Con chile de pico de pájaro Y si está picosita Por eso no le pongo chile aquí Porque Pues mi hija no No come muy muy picoso ahorita Pero Yo si Entonces la salsa Pues aparte Cada quien que le ponga Le voy a agregar Un poquito más De Caldito de Frijoles Para que Este Tenga más Más caldito Bueno Pues esta es la receta Del almuerzo El día de hoy Espero que les guste Y que la puedan preparar Como siempre Yo les he dicho Los ingredientes Todos son opcionales Ya saben que Si no hay carne picada Aunque son los frijoles Guisados De cualquier manera Saben muy buenos Bueno Pues Les deseo que pasen Un buen día Feliz cumpleaños A los que cumplen años Hoy O los que celebran Algún evento En familia O entre amigos O en la oficina O en el trabajo Bueno Nos vemos Hasta el próximo video Que Dios me los bendiga Muchas gracias Por sus likes Por sus comentarios Reacciones Y su apoyo Compartan Por favor No sean ingratos Y suscríbanse Bueno Nos vemos pronto Adiós Bueno 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 Mis tamaleras Mis tamaleros Y mis tamaleritos Así es como ha quedado Este revoltijo De carne picada De res Ya saben Con frijolitos Nopalitos Y ejotes Bueno Espero que les haya gustado Esta receta Que la puedan preparar La disfruten En familia Bueno Nos vemos pronto Bueno Vamos a servir Un poquito Aquí En este platito Para Probar Que tal de rico Esta Ya se que esta rico Verdad Entonces Aquí ya esta listo Ya como les digo Tengo salsita Este Ya preparada Y frita La freí La salsita La salsita verde Ya esta frita Picosita Entonces Así es como queda Este almuerzo Del día de hoy Ya saben Con unas tortillitas Calientes O unos totopos O lo que ustedes tengan Y listo Bueno Entonces Nos vemos pronto Adiós